voy también haciendo a mira otro codo voy a ir haciendo también está la misión madre mía anda que no hay misiones por aquí espero subir rápido a nivel 21 por favor qué linda raza el druida debería subir alguno alguno nuevamente pero pollo que a mí el pollo no me o sea ya sé que el pollo realmente es la mejor rama de dps no sé o sea está más que demostrado que el ruido hacerás lo tienes medio abandonado pero a mí es que el pollo no me que por cierto el druida es una clase no raza pero bueno eso que a mí el pollo no me convence que para tener el pollo prefiero tener un mago otra cosa que el encanto del druida feral hay que te conviertes ahí no pasa nada después de que muchas veces me equivoco a mí me encanta eso de que te conviertas tú en un tigre en un oso te transformes y demás pero es que veo tan en el retail está más abandonadito el druida muy muy abandonadito la verdad yo me estoy de hecho me estoy subiendo un ruida en el retail pero lo voy a tener para farmear solo lo voy a tener solo para farme gracias por ese follow white y vaya nombre como se pronuncia esto a esa en el fin bueno pues eso que muchas gracias por el solo y bienvenida a esta pequeña familia espero que te lo pases bien por aquí muchísimas gracias es que ando en otra también y no sé qué escribo a no te preocupes no te preocupes vale aquí ahí yo quiero la otra raíz terrenal de hecho a ver voy a activarme el lado me voy a poner aquí en una esquinita ahí no en la m brazo espina flor de paz hoja plata espina flor de la paz raíz de tierra será esta no raíz terrenal vale veo que hay un montón vale pues entonces debe estar por durotar porque está por la zona inicial si os dais cuenta pero que dice si el druida es el mejor geales para míticas en at he dicho el druida feral el druida feral no el druida en general he dicho el druida feral recién vi la notificación de youtube en youtube la notificación youtube vale a ver uy 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 si estos son agresivos y estos son agresivos macho a ver a ver pues voy a matar a uno para coger el más regal ese que he visto ahí a ver dame un segundo aquí vale 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 vamos a matar a este bicho cogemos el este y también cojo la misión esa que me está llamando uy igual no puedo coger las misiones es verdad las tengo llenitas estoy aquí completando las que tengo porque no puedo coger más y debería de eso de hacer sigma y nea y cueva de los lamentos terminarla para quitarme recolecta corre 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 que viene el bicho corre que viene el bicho uff uff mierda no lo he loteado no no lo he loteado me cago en su joder que mala suerte tío que mala suerte ay 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 que me mata que me mata bueno me estoy curando otra vez por si acaso ahora venga necesito más ira necesito dios estoy del necesito más ira hasta eso si es cierto el druida feral no se juega mucho pero no es que esté mal solo que es un espe incomprendida es como una es claramente pícaro y brujo no es que no se porque en una expansión estaba muy bien el druida y mucha gente lo llevaba el druida lo esferal pero que no se lo tienen venga ya he estado un año ahí matando bichos para ahora el inventario lleno madre mía ala pues el más regal para mi podré conseguir esta la misión esta que no se yo si voy a poder aceptarla o no pero si la acepto es que me voy a tirar aquí un año así que por ahora me voy a pasar de esa misión a ver si consigo ver otro codo y ya tengo así los cinco cuernos y me voy a ir a farmear la raíz de tierra supongo aunque pone terrenal a ver a ver tengo también a ver a ver la misión a ver joder que me estoy haciendo la lío los cuernos del raptor vale los cuernos del raptor ay ay ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? joder es que esto no podían haberlo hecho más grande tío para poderlo ver bien esta aquí joder vale solo tengo que conseguir cinco ¿no? pues bien pues vamos allá por los raptores creo que era en pandaria pero no es que estuviera bien es que estaba rota bueno sí a ver en un momento sí que estuvo rota pero vamos supongo que tengo que matar ahí pez de espina no encuentro ninguna raíz de tierra eh cuernos del raptor supongo que los raptores deben de estar por aquí vale vale pues venga lo he loteado es que no los no no lo he loteado no lo he loteado ahora sí joder pues creo que es matando a estos pero es que no me lo señala a ver vamos a ver la misión es que tío recoleta cinco coros del raptor intactos de los sega vale sí estos son son estos de aquí y solo he visto un raptor por ahora madre mía venga vente para acá vamos a separarte de ese vamos para acá es que en qué etapa de clase estás ya porque hasta donde sabía lo iban a sacar por etapas pues creo que está por la fase cinco falta una fase si no me equivoco falta una pero no tengo ni idea no tengo si han sacado todas o falta una a ver si le mate y voy a ir ahora mismo por agua gente que me muero de sed y no me he traído agua y no está aquí Nuska para ayudarme así que voy a dejar aquí el personaje y ahora vengo vale no os preocupéis voy a tapar un pelín bueno no voy a tapar mucho pero que ahora vengo vale voy a dejar aquí el personaje para que lo contempléis ahí bien bonito ahora vengo os dejo bueno creo que acabo de poner un anuncio ahora y no me deja así que ahora vengo what the fuck acabo de escuchar algo una donación a ver a ver a ver oh lol milag 17 eurazos what the fuck en serio muchísimas pero muchísimas gracias o sea what y eso que ha venido lol muchísimas gracias en serio tengo un amigo que juega druida feral desde cata y me decía que el druida feral quedó muy bien balanceado después de legión por antes de druida feral o estaba roto o estaba en la mierda es que es eso esta druida feral está un poco raro dios bin lanz en serio muchísimas gracias madre mía es que no no sé o sea no sé por algo en el chat o algo madre mía muchísimas gracias ahora vengo que voy a poner el agua no os preocupéis ahora vengo no tardo vale ya estoy ya lo siento por tardar gracias por la una más de esas si quieren se compra una casa en madrid ojalá ojalá madre mía 17 pavazos macho pero no sé o sea ha donado y no ha dicho nada ni nada o sea what the fuck espero que no sea de estas donaciones troll que al final luego tienes que pagar tú más de lo que te dan a ti madre mía vale a ver tengo aquí esmeralda de ojo de gato a ver a ver a ver tengo aquí mucha mierda que debería de haber vendido que tiro que tiro que tiro que tiro ahí mira que tenía aquí a subir para nivel 80 espera que no así no no tengo espacio para crearme cago en la leche mira me voy a comer el plátano ahí bien rico el plátano no lo quiere comer pues gala me lo tiro ya está esperemos 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 me da un miedo eso tío el que te hagan una donación para luego que te tengas que pagar tú más y es como jove macho en serio nivel ah vale acabo de subir a nivel 80 y como es la mal que no subo vale a ver vamos a ir por aquí estoy haciendo tropecientas misiones a la vez estoy haciendo tropecientas según voy yendo el clásico en feral en pvp está buenísimo buenillo en un mundo abierto me encuentro un druida y me revienta sin meter las manos realmente el druida en pvp si sabe utilizar el druida o sea a mi algunas veces voy por ahí por el mundo me engancha un druida me hace muerta y what te quedas como what que coño que ha pasado aquí que ha sido eso en fin así que me gustaría la verdad que sí que me gustaría manejar bien el druida me gustaría manejar bien el druida que oye es una clase que a mi siempre me ha gustado me ha llamado mucho la atención pero no la he sabido manejar bien de hecho fue mi personaje main bueno fue mi segundo personaje main en el druida porque seguramente ya os he contado la historia mil veces pero empecé eso en The Burning Crusade en un servidor privado pirata la cosa es que empecé con una cazadora porque yo antes del WoW jugaba el Ragnarok Online que era una hunter me encantaba el hunter tío me encantaba así que me hice una cazadora que pasa que el server estaba y la pet en vez de en vez de pegarme pegar al enemigo me pegaba a mí así que tuve que dejar porque todo el rato estaba muriendo tío o sea me estaba enfrentando un uno contra uno y me venía la peta mía a pegarme y era como en serio tío de verdad así que madre mía la cosa es que luego probé el brujo y no sé que el brujo que le pasó que también tenía un bug que no iba muy bien así que la dejé ahí a la bruja toda tirada y entonces me creé un druida y el druida me gustó muchísimo y ahí estuve con el druida igual por un año no un año pero podría ser no sé cuánto tiempo así que sí sí estuve con el druida bastante tiempo así que podía ser que mi primer intento de main fue la caza pero no fue bien así que por así decirlo por mi primer main 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 que estuve con él por mucho tiempo fue el druida feral después del druida feral porque el caza todavía seguía medio bug pues usé el 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 priesh gealer que es lo que comenté el otro día cuando estaba geleando en la mazmorra y de ahí ya después de la la esta de la priesh sí ya fue cuando después de eso ya en la will se no sé que esto que al final me fui al la will donde estaba jugando y todo toda la gente que conocía y demás hubo movidas y demás y dejaron de jugar hubo muchas movidas muy raras ahí así que dejé de jugar y no es que dejara de jugar el go sino que me fui al oficial directamente y ahí ya estaba la lich así que ahí empecé a jugar a la lich y ahí sí que me hice me hice me hice el guerrero tanque el primer personaje que me hice en el oficial fue el tauren guerrero y luego ya la cazadora y luego no sé por qué me dio por probar el paladín y me encantó el paladín más que el guerrero tampoco es que use mucho el guerrero es verdad yo te conocí como en el 2016 creo y tenías una cazadora sí es que ha sido mi main toda la vida la cazadora por así decirlo ha sido mi main la cazadora he estado siempre entre pala y caza siempre he estado entre esos dos personajes no 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 que la lío 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 muparda ahí 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 cúrate cúrate como puedas escapa 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 madre amor hermoso he ido sin cuidado pero es que no tengo ni idea que hay que hacer aquí a ver como se llama la fortuna de un minero vale vale es verdad cuando salen las bolsitas es que tengo que matar a los enemigos tengo que matarlos y lotearlos así que vamos así poquito a poco vale y tenía sí es que ha sido siempre mi clase la cazadora hasta que salió legión probé la caza y es verdad es que la caza desde que le cambiaron en lo del mana y demás y lo de la puntería que le quitaron la pet y demás no me no me convencía mucho y ya no es el caza como se manejaba en la en la en la lich y ya no me gustaba tanto no me gustaba tanto y y empecé a buscar otra clase y salió el demon hunter y el demon hunter gente el demon hunter es la leche me da igual que lo nerfé o lo que sea yo no yo no soy demon hunter porque sea súper está roto o lo que sea a mí es que me gusta la clase me gusta la clase como se maneja y demás me da igual que empiece a pegar menos o lo que fuera vale encima me estoy empezando a atacar sin aquí sin mana ni nada por favor quiero convertirme ya en oso para poder pegar ahora joder esa misión que haces me costó dos horas el juego en que me demoraran el ojo pero que lo echan esto los de despotas de aventuradicia o es un un bicho en especial que tengo que de que me den a ver cuando estoy yo en que me lo den porque madre mía a ver vamos a ir quitando la forma y vamos a ir gastando de estas y si hasta que lo hasta que me lo dropé madre mía ay mira voy a ver que hay aquí aunque no me lo aunque no pueda llevarme nada porque estoy petada o sea necesito un amigo sastre en classic por favor que me haga bolsitas y yo lo amaré con toda mi vida porque es que yo me estoy aquí adentrando en la casa esta aquí de aventuras que no sé si si es que me lo da cualquiera de estos o me lo da un NPC o que si es que me lío a hacer 80 misiones a la vez os habéis dado cuenta que no voy a por una y la termino y voy a otra no 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 me meto y ala directamente me meto voy andando voy andando y digo ay esto está cerca y voy a ir y dejo la otra que estaba haciendo soy la leche tío a ver estoy haciendo la de joder como se llamaba a ver que me he hecho un lío no la fortuna del minero vale la fortuna del minero esta vale recupera la esmeralde ojo felino de un vigía de aventura y ciudad o uno de sus gorilas para ver vale entonces tengo que ir matando de estos y ya está hasta que me lo saquen hasta que me lo den vale pues aquí me voy a tirar 20 años lo sabéis no aquí me voy a tirar 20 años madre mía pregunto por alguien que esté subiendo se extraería a veces regalan bolsas dudo que que lo regalen bolsas dudo que regalen bolsas espera me voy a echar esto uy uy que me muero me morí con dos no puedo gente contra dos a la vez no puedo no 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 porque me hacen esto en serio porque me hacen esto tengo que recorrer ahora un huevo desde aquí hasta aquí pero porque blizzard eras tan mala gente porque eras tan mala gente hace 10 hace 15 años eras malo blizzard eras muy malo madre mía espite como te ríes cabrito ay por qué en fin nada pues nada si queréis preguntarme algo aquí mientras estoy muerta y estoy andando lo que sea pues oye contesta todo lo que me preguntéis va venga pregunta ronda de preguntas madre mía que fail tío que fail a ver mientras voy a modificar una cosa que se me ha cambiado aquí vale este añadir vale ya está pues ala anuncio que va vamos allá hola y buenas ya está ya empezamos el acto de la morición si si oye pues hoy no estaba muriendo tanto hoy apenas estoy muriendo la verdad que creo que es la primera vez en todo el día que he muerto creo no si en todo lo que llevo jugando ahora es la primera vez que he muerto porque mira hasta donde me ha llevado y me he quedado cagándome en todo dios y antes no lo he hecho en que server estás jugando en mandokir server europeo español como vas con el covid pues suponga yo ya seguramente ya no lo tenga porque es que no me han querido hacer la prueba ni nada y yo ya no siento más hace tiempo que se me fueron lo de eso si la de la presión en el pecho y lo de respirar tardó bastante en irse como una semana o así la fiebre me duró cuatro días o por ahí y el sofoco de que si cualquier cosa que hacías tío me una semana o así vamos a un sigma ynea pues quiero terminar unas cuantas misiones primero porque no puedo coger más misiones como ves estoy de 20 a 20 y no tengo todas las misiones cogidas de sigma ynea por lo tanto quiero terminar unas cuantas misiones aquí y así ya cogerlas de sigma ynea todas y completar todas las que pueda no eran malos de alguna forma tenían que alargar el juego entre más tardaras caminando más tardaras en terminar el juego pero si vale te compro lo de andar me da igual pero eso de morir e irme al quinto coño pues no no me ha gustado nada bueno que almuerces muy bien y comas algo muy rico por mi me paso el siguiente string lo pasé muy bien me alegro que te lo hayas pasado bien vale pues mira te quería coger esta misión y como tengo el registro de misiones lleno pues no no puedo cogerlo así que que le vamos a hacer que le vamos a hacer vale pues bueno ya estamos cerca ya estamos cerca ya estamos llegando os imagináis es que justo me lo ha echado ese que he matado y no he loteado porque me ha matado el otro os lo imagináis o sea es que rompo el juego rompo el juego la madre que lo parió madre mía vale vamos allá yo recuerdo que era yo recuerdo que en el clásico original las alianzas se hacían elfos porque como morían como morían mucho claro lo de la velocidad del fuego fatuo que tenía más velocidad al morir esa era la gente que ya asumía que iba a estar todo el rato muriendo todo el rato justo he cogido todas las quests hay una que es cadena de tral exacto esa es la que me falta por hacer la de la de tral y ahora que se cogen entrañas las misiones y otra que la de entrañas no la he cogido he cogido las de cima de trueno encima de trueno también tiene un par de misiones no sé si una o dos pero tiene misiones mira que bonito cadáver tengo ahí mira que bonito cadáver mira que bonito cadáver me cago en la puh de oros y me viene el que me ha matado encima tío no me perdonará no me perdona la vida este guarro pues nada te doy palazos hasta que puedas recuperar el maná tío cuando te necesito 143 me cago en la más pues nada me curo antes porque la voy a palmar tío encima de trueno tiene dos pero la de entrañas creo que te puede pasar pues la de entrañas no sé si entonces si las de encima de trueno son dos las tengo las dos esas mira si me imagina tengo estas dos tengo esas dos la cagué joder me cago en me cago en sus muelas de verdad que asco por qué por qué mira tan cruel es esta dios incluso incluso los tres se hacían cazadores elfos para elevar ultra rápido incluso muertos no querían perder tiempo la verdad que sí que yo creo que con el personaje de hecho con el personaje para mí que siempre le veo más rápido ha sido con el cazador pero se dice que también en la clase con el mago se le vea muy rápido también madre mía por qué por qué no puedo ser un bonito feral ya un bonito tigre de una vez sería mi fantasía mi fantasía tío mi fantasía madre mía sería mi fantasía ser otra vez un bonito gatete subir a nivel 21 oh dios venga va porra que sale antes sadolans o me convierto yo en druida feral debería subir una recuperación de tus muertes en clásica youtube tus reacciones son divertidas ostras tú va venga va cuando cuando termine la serie pero me va a llevar mucho tiempo ir mirando todas las muertes y demás cuando termine cuando termine la serie voy a hacer el recopilatorio de todas las muertes va a durar una hora el vídeo madre mía no pues podría ir avanzándolo el vídeo poco a poco haciéndolo me has dado una buena idea nat me has dado una buena idea me has dado una buena idea madre mía a ver venga no avanzo tío no avanzo no avanzo en este maldito juego me ponen todo y yo porque me he metido aquí que ahora tengo que dar toda la tengo que dar aquí ochenta mil giros para llegar a mi cadáver me cago en sus muelas de verdad es que por qué soy tan torpe por qué alguien me lo puede decir a ver que voy a poner esto bien ahí solo hago seis de dps en serio madre mía yo creo que bueno ya porque estoy ahí metida así que pero es como para para mandar la misión a la mierda con ese puñetero goblin asqueroso en serio me la tiene jurada ese goblin me la tiene muy jurada el goblin de mierda me la tiene bien jurada maldito goblin odio los goblin no me gustan los goblin en cuanto tengas tu forma de viaje vas a levear a una velocidad que vamos a llegar al núcleo de magma mañana sí 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 no creo es verdad la forma de viaje en classic a qué nivel es 16 o 18 18 era porque sé que luego lo pusieron a 16 pero es que no sé si era 16 de siempre y ya puedo tener la forma de viaje o no lo sé no lo sé así que si alguien me ilumina por favor se lo agradecería venga corre perdigón corre 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 qué triste tío solo soy nivel 16 tío 18 ¿verdad? yo también me suena de que era nivel 18 ¿cuántas horas? mira a ver playez llevo 16 mira justo 16 horas o sea una hora por nivel llevo más o menos con este juego madre mía no en este nivel llevo 2 horas tío 2 horas esto se va a intensificar mucho sí sí ya sé lo de las misiones ya me acuerdo yo eso de que cada forma y demás tenías que hacer una misión para forma de buceo y la de buceo ¿a qué nivel era? porque yo me acuerdo que es a nivel 14 pero en la lich era a nivel 14 es que me sé todo de memoria de la lich de lo demás no mira ¿dónde está el maldito goblin que me ha matado? este este hijo de puta es el que me está matando todo el rato mira me voy a venir aquí me voy a recuperar bien y le voy a dar una paliza gitana que no lo va a quedar más que puré de él vamos a hacer esta noche puré de goblin moco de goblin vamos a hacer joder su perra madre sí le he odiado le he odiado le he odiado mucho porque mira lo que me ha hecho mira todo lo que me ha hecho andar mira todo lo que me ha hecho andar el perraco de él todo lo que me ha hecho así topra